Desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cartago se viene haciendo un acompañamiento a los contratistas que vienen ejecutando diferentes obras de infraestructura en la ciudad, con el fin de preservar la seguridad de los conductores y peatones y garantizar la movilidad en esos sectores. El Secretario de Movilidad y Tránsito hizo un llamado a los conductores para que estén atentos a las señalizaciones que se han colocado y que se respeten las mismas para no generar trancones. La ciudad está adelantando una serie de obras en cabeza de nuestro alcalde Víctor Álvarez, las están haciendo diferentes entidades, unas de ellas las están adelantando en las empresas municipales en el tema de alcantarillado y acueducto. Y el llamado a todos los conductores y a los peatones también de nuestras ciudades a tener algo de paciencia, a tener algo de prudencia al momento de transitar por los sectores donde se están realizando las vías, que esos trabajos se están señalizando de una manera adecuada, digamos la Secretaría ha colaborado en la orientación de la señalización. Debemos respetar esa señalización para no ocasionar accidentes de tránsito. Obras como las de la calle 10 con carrera 15 cerca del comando de la policía cuentan con su propio plan de movilidad. En algunas zonas, como por ejemplo en la 10, donde se está adelantando una labor muy intensa de reparación y de ampliación del alcantarillado, se creó un contraflujo para no traumatizar el tema de movilidad, por lo tanto hay que transitar con muchísima precaución. Estamos muy pendientes de la movilidad en ese sector y estamos adelantando las labores para que el traumatismo sea lo menor posible. Pero evidentemente nosotros tenemos que, como ciudadanos todos, tener algo de paciencia, tener algo de tranquilidad, de calma. No, obviamente la movilidad no va a ser la misma que en situaciones normales, pero debemos entender que estas obras son en beneficio de todos. Todas estas labores se realizan en coordinación con los responsables de las obras con el fin de generar el menor impacto en la comunidad. Hemos insistido y hemos trabajado de la mano con la mayoría de los contratistas que en el momento en que se vaya a realizar una obra, sea una obra privada, sea una obra pública, se nos suministre, o sea, que desarrollen un plan de manejo vial de cada una de las obras para que obviamente la movilidad y el transporte tengan el menor impacto posible y la movilidad de la ciudad no se ve afectada por este tipo de obras. En su gran mayoría han acatado las disposiciones y están señalizando adecuadamente las obras, de manera que por ese lado estamos muy tranquilos. La dependencia también se encarga de ejercer control y acompañamiento en aquellas obras que requieran la utilización de maquinaria amarilla. Precisamente esa es nuestra labor y es, digamos, lo que pedimos en el diseño de los planes de manejo vial que estamos pidiendo a cada uno de los contratistas. Inclusive en algunos casos, cuando hay que movilizar maquinaria amarilla por la ciudad, estamos en prestar un servicio de acompañamiento para que esa maquinaria se desplace de una manera segura, para que no entorpezca el tráfico y para que no se vayan a ocasionar accidentes. Los agentes de tránsito en estado haciéndose un acompañamiento y seguiremos en ese proceso hasta cuando sea necesario. Gracias.